Me da risa eso, pero les confieso que tengo la misma sensación que tuve cuando me enteré que Lisa Hernández había casado con Paul MacDonald. ¡Te creo! Aunque aún no se haya afirmado, se dice que ella podría estar embarazada de Mayweather Jr. Y ese cuento no lo digo yo, sino el grupito de lambones que se rodean con el millonario deportista. Ya Lisa acaricia el cuarto piso, quizás lo ha pensado, claro, en algún momento. Y es que, ¿qué mujer no le daría un quinto hijo a Mayweather? Para que sepa, ella está bien pegada como una garrapata de ELA. Aunque su cuerpo no denote ninguna señal de un heredero, les aseguramos que esa podría ser una de las estrategias para seguir siendo una de las favoritas del boxeador. Ustedes no piensen que esto es mucha noche. No, qué va, este es el purgatorio. Sin embargo, les pedimos el spot a ellos, donde hacen las encuestas y también al camarógrafo, porque se sabía el win. Pase una encuestita para el purgatorio, porque queremos saber y preguntarle a las chicas, si ellas fueran Lisa Hernández, ¿le darían un hijo a Mayweather? ¿Qué usted dice? Ey, vamos a investigar esto. Llévatela Bernabé, como decía la madre. ¿Le darías un hijo a Mayweather? Yo no sé quién es Lisa Hernández. Ay, Dios. Claro. ¿Cómo? 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 Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo por qué. Ay, ¿por qué no pudieron a otra persona? No. ¿Por qué? Porque nunca me empataría con Mayweather. Ahí está. Esa respuesta me gustó, porque nunca sacó... ¿Por qué me huye? ¿Por qué me huye? Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, un momentito. ¿Le darías un hijo a Mayweather? Depende. ¿Depende de qué? Porque acuérdense que en este mundo todo se mueve por plata. Ella es sincerísima y eso es lo que me gusta. ¿Sí o no? Sí, exacto. O sea, ¿tú sí le darías a tu hijo a Mayweather? Sí. ¿Y ya tú tienes ya tú, milloncito ahí? Ay, ya tengo ya. Y tu hijo con la mejor crianza y todo. Exactamente. Él está feo, él está feo. Él está feo, pero ve, la cartera no está fea, mami. Si tú fueras Lisa Hernández, ¿le darías un hijo a Mayweather? No. ¿Por qué? Porque no. Pero dime, ¿por qué no? Es muy ambicioso. Muy optimado, porque es muy ambicioso. No. ¿Por qué? Me acuerdo que está muy feo. Pero él está feo, pero entonces los billetes no están feos. Bueno, pero imagínate, tendría una vida triste, un hijo feo y mucha plata. Ahí estaba la gente, algunos dieron su opinión y usted en su casa todavía nos puede contestar. Arroba Purgatorio Next. ¿Usted cree que siendo Lisa Hernández tuvieron hijo de Floyd Mayweather? Ahí nos puede responder.